ok mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a traer cómo cazar el satélite SPASAT 30W ya que este satélite tiene algunos canales FTA tiene la particularidad de que en este satélite se presentan muchos pets o sea qué quiere decir transponder ocasionales que son cargados a este satélite para transmisión de algunos eventos en vivo importantes ya sea de boxeo fútbol u otro u otro evento importante muchas veces también libres ya y en otras ocasiones con llaves BIS que se las puede conseguir en internet incluso hay equipos que abren la llave BIS automáticamente sin cargarle ya vienen con esa capacidad ya así que acá tengo una antena ya aquí también está ahí casi vertical esa antena voy a apuntar a BIS PASAT ya entonces para eso debo visitar la página portales.com para ver los transponder y también la página DISPOINTER para ver los aspectos de el apuntamiento ya yo lo visite para este satélite desde donde yo me encuentro necesito una SIMUD de 87 grados con una brújula puedo yo claramente tranquilamente verlo hacia donde queda y también con aplicación de brújula algunos celulares tienen sensor para para brújula y puedo saber la otra el dispuente también tiene una imagen fotográfica del lugar donde nos encontramos y nos muestra con una línea hacia donde apuntar también verdad ya lo hemos visto en otros vídeos cuando hemos hecho otros apuntamientos a otros satélites hemos hecho eso eso así que así mismo se hace luego la elevación de esta antena la que requerimos es de 46 grados ya pero como saben el ángulo offset se debe restar en algunas antenas en este caso esta antena se resta 24 aproximadamente y como calcularlo aquí va a salir un link como calcular ese ángulo offset en tu antena ok y el giro del lnv es muy importante 71 grados dice la página para este lugar así que empecemos acompáñenme a que hagamos todos los ajustes aquí tengo la antena voy a hacer el giro de este lnv 71 grados positivos ya hemos aplicado en muchas ocasiones positivos hacia acá y negativos hacia el otro lado 71 por aquí más o menos aproximadamente ya recuerden de que no necesitamos que sea exacto pero que esté aproximado luego lo afinamos ya como hacer el afinamiento aquí va a salir un link en esta parte ya como conseguir la mayor calidad de señal vamos lo siguiente que tengo que hacer es girar la antena hacia la zona donde ya vimos con brújula o imagen o cualquier otro método hacia donde debemos apuntar en este caso donde yo me encuentro es hacia el sol ya ahí son los 30 grados hacia el sol aproximadamente ya en la brújula 87 grados ¿no? ya ahí más o menos igual esto es aproximado luego lo vamos a ver cómo se hace con paciencia moviendo ok ahora los grados de inclinación dice que es 40 y 42 si no estoy mal voy a revisar ahorita el celular dice elevación 46 ya como el ángulo offset de este de esta antena es 24 aproximadamente le reto 46 menos 24 da 22 ¿verdad? ya entonces esto lo pongo en 22 aquí ya lo voy a subir ahí 20 25 aproximadamente debe estar este perno ajustado de tal manera que se pueda mover pero que se quede en su lugar cuando lo largue ya no muy apretado ni muy ni muy suelto ¿verdad? ok hecho esos aspectos lo único que ya nos queda es mover la antena buscando la señal para ello yo voy a utilizar este medidor de campo que es el SATLIN WS6933 lo voy a encender y le voy a ir comentando que transponder estoy ocupando para esto ya entonces elijo aquí en el medidor de campo elijo el satélite que ya lo tengo encargado el NB universal la frecuencia es 11884 o sea 11884 27500 vertical ya es ese es el dato entonces vamos a empezar a programarlo para que nos mida ya nos mida la señal recuerden que este ahí les voy a mostrar los datos pero recuerden de que este medidor de campo emite un sonido al encontrar señal así que esto que nos permite de que si de que nos concentremos más en mover la antena que estar mirando la pantalla ¿no? ya saben pero que ustedes si no tienen este medidor de campo lo utilizan con su receptor con su decodificador ya para eso debe estar una tele un televisor un monitor próxima a la antena ¿verdad? conectado con su receptor para que ustedes a medida que muevan la antena miren la pantalla del monitor ya ahí lo cargan también este frecuencia TTP con estos mismos parámetros y así mueven y ven la calidad de señal ok y yo aquí le voy a poner un link de algún satélite que he captado así de esa manera con monitor de y receptor ¿no? ya muy bien vamos a mover ya está encendido tiene que sonar el sonido cuando captemos la señal así que lo que voy a hacer es mover ya que sé que es para ese lado lo voy a mover para allá regar un poco siempre y cuando no me salga mucho de este sector y también puedo elevar y bajar un poco ok primero voy a mover así miren miren ya no hay sonido ¿verdad? así que voy a bajar un poco y otra muevo ahí está ¿ve? ahí está ya cuando emite sonido recién ya yo tengo que mirar el mirador de campo ya ya está en 29% ahí no sé si lo logran ver voy a irme para acá para este sector ya para la sombra ahí está ahí está creo que sí ya entonces voy a afinarlo ya voy a afinarlo y para eso voy a voy a mover lentamente ahí para para algún izquierda o derecha estamos 37 ahí voy a girar el LNB para abajo o para arriba ya 37 40 37 ya no sube por ahí no más está ahí no más lo dejo voy a seguir moviendo la antena para arriba para arriba para abajo para un costa ahí está 44 ya 44 voy a ver si lo logrogramé ahí está si es complicadito ¿no? con lo mismo hacer todo eso voy a mostrarles y ahí está miren miren ya este está 44 en este mayor de campo pero en el receptor debe estar ahorita en este momento dependiendo los modelos de receptores pero en algunos debe estar unos 60% 65% de calidad y en otros debe estar 90% no depende depende el el receptor algunos lo elevan más otros lo reducen ya dependiendo vamos a ver en el en el equipo más un momento cuánto llega ya así que ahí lo vamos a dejar ojo pero que en este caso solo estoy haciendo el apuntamiento y ya ustedes van a hacer el ajuste fino como como le he enseñado ¿no? para sacar la mayor calidad de señal así que nos vamos al al televisor ok mis amigos ya aquí en el en el en el en el televisor ahí está estaba viendo yo un canal en esa antena cuando ya la hemos movido se fue la señal ahí miren quedó vamos a ocupar aquí un un receptor este de aquí este es el receptor freskin max hb mini vamos a ocupar para hacer el escaneo ya así que vamos a ir de una vez a lo que hemos hecho vamos a ir a a menú vamos a ir a menú vamos a ir a menú ya ahí está en instalación y ahí vamos a ir a ajuste de antena aquí escogemos el dispasar ya aquí escogemos el dispasar de esta lista vamos a ver si no está aquí lo agregan va a salir un link en esta parte como agregar esos satélites y tepes aquí está dispasar aquí el primero está en la lista el primero está dispasar ahí ya miren ok ya muestra que tiene señal calidad ya túnel 1 universal todo escaneo de canales todos los canales de alguna manera que busque búsqueda ciega ahí búsqueda ciega ok y vamos a ver que busque todos los canales ok en lo que va buscando los canales le puedo mencionar de que este este satélite tiene varios trampones ocasionales o llamados FET que emiten pues no emiten eventos importantes de manera libre y en algunos casos con llaves bis que eso se puede acceder a través de equipos como estos que les que estoy ocupando y también este otro que es el fresky max hd mini el otro es el fresky max hd chile ya entonces con esos dos y otros se pueden acceder a llave bis y hay otros receptores que no tienen la llave bis pero uno puede cargarle entonces de esa manera poder disfrutar de estos eventos importantes a través de satélite ok vamos a esperar que termine de hacer la búsqueda ahí está mire ya está cargando algunos datos ya vamos a esperar que termine de hacer la búsqueda y cuando concluya les muestro ok para que no sea largo el vídeo muy bien mis amigos ya concluyó la búsqueda de canales lo que voy a hacer es ir a la de los canales ahí está ahí están los canales voy a rebajarle el volumen como yo tengo escaneado más de un satélite voy a elegir el list para que me salga solo list pasate en la lista de canales ahí ya miren el canal número 1 ya es cubavisión y el último es hola london que es 70 ok miren cubavisión está en FTA tele rebelde ese no está en FTA está está con el símbolo aquí ya pero qué está pasando que este equipo como le digo que logra abrir llaves este equipo aquí Presky Max HD Mini tiene la capacidad de abrir canales con llaves bis también esto otro Presky Max HD Chile ya y hay muchos otros también que logran abrir estos 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 canales ya en especial este canal tele rebelde está transmite por ahí varios eventos de la liga y de la premier de las de diferentes eventos deportivos verdad ya miren ahí la lista les dejo ahí educativo educativo multivisión por ejemplo voy a entrar ahí que no es que no es este que no es libre pero igual le está dando pero por qué ya le mencioné por eso de las llaves miren se pinta amarillo pero no es porque haya SKS ni nada de esas cosas ni mi cabeza miren el receptor lo están viendo aquí solo tiene un cable al túnel 1 ahí está ya solo tiene eso el alimentador el HDMI y nada más miren ok entonces estos estos son un ejemplo un claro ejemplo de alguno de los pocos satélites que tienen esta codificación en sus canales de llaves bis ya en este caso estos dos están así tienen estos canales su avisión de nuevo tele rebelde de nuevo pero uno está en HD el otro no es HD miren igualdad igual se va a pintar amarillo igual se pinta amarillo ya ya multivisión ya suba visión y dice está ahí multivisión igual se pinta amarillo porque es ya de bis aquí hay un FED HD miren el FED ahí está un ocasionar cuando tramitan eventos deportivos o algún evento especial va a aparecer hay que estar pendiente por ejemplo si no me equivoco hoy día juega Real Madrid y vamos a sacar un videíto también explicando sobre eso cuando esté jugando algún partido ya voy a sacar un videíto sobre esto para eso es que también lo he apuntado mi antena alipasar para tener esos datos ok tv américa miren vamos a esperar a ver al parecer ese no abre ya pero vamos a esperar unos segundos a ver ya no no abre debe ser que esas no son llaves con otro tipo de llave aquí hay otro 24 h también no es tal tv ya tampoco canal hd o clan hd tampoco pero tenemos estos otros este esto que ya hemos visto en otros videos también ya ok ahí está estoy probando cada uno de ellos a ver si si tenemos alguno que pueda dar ahí está pero este es libre este aquí y crt también se mire se pinta amarillo lo que quiere decir que es muy probable que dé habría que esperar canal 7 sd también se pinta habría que esperar unos segundos porque este este aparato el 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 como te puedo decir el automáticamente genera su código para eso mire ya solo que la señal está muy baja por eso no está dando bien pero está abriendo si lo afino la antena más ya esto es lo que está pasando vamos a ver otros canales que puede hacer mucha relevancia y htb a ver otro hola london ya y hemos vuelto hacia el recito ya entonces eso quería mostrarles en este video muchas gracias un próximo video nos vemos chao chao